La ciudad de Petra fue una próspera capital comercial, en donde cientos de mercaderes llegaban para comercializar infinidad de productos. Ubicada en los cañones del desierto del suroeste de Jordania, Petra fue la capital de la antigua civilización abatea. Su majestuosa arquitectura, tallada en los acantilados de piedra arenisca roja, la convirtieron en una de las siete maravillas del mundo moderno. Sorprendentemente, lo que vemos hoy de la ciudad de Petra es solo una fracción, ya que los arqueólogos solo han excavado el 15% del sitio, lo que significa que un 85% del sitio todavía está bajo tierra. Los navateos eran una tribu beduina nómada que atravesaron el desierto y finalmente se asentaron y construyeron la ciudad de Petra. Sin embargo, este no era el nombre original de la ciudad, puesto que los navateos la llamaban Raku. La civilización navatea ganó riqueza y estabilidad gracias a su control sobre el comercio del mundo antiguo. Debido a su constante interactuar con diferentes mercaderes, fueron influenciados por diferentes culturas, lo que se ve reflejado en su arquitectura, su cultura y religión. Petra es una expresión increíble de la riqueza y poder de los navateos. En su apogeo fue habitada por más de 30.000 personas. Gracias a su ubicación estratégica, fue una ciudad difícil de conquistar, estaba rodeada por desiertos y su construcción entre los riscos de rocas hacían de Petra una ciudad difícil de derrotar. Finalmente, fueron conquistados por los romanos, pero esto no paró su crecimiento como centro de comercio. Aún así, la influencia romana se puede observar en la arquitectura de ese periodo. El reino navateo siguió siendo próspero por varios siglos después de su anexión al imperio romano en el año 106 después de Cristo, hasta que, por razones que aún no son definidas, decayeron económicamente y sus tierras se dividieron entre diferentes reinos árabes. Petra es una de las maravillas modernas que pueden ser admiradas hoy en día, su majestuosa arquitectura muestra la gloria de una civilización que dejó plasmado su legado en la roca. Su enigma y magia ha trascendido las fronteras y ha sido fuente de inspiración para gran cantidad de películas de cine que han utilizado a Petra como parte importante de su guión. Una de las más recordadas es Indiana Jones, que en la búsqueda del santo grial el aventurero llega a la ciudad de Petra. La antigua ciudad de Petra es un lugar lleno de magia e historia. Una de las maravillas del mundo antiguo que puede ser admirada y disfrutada hoy en día.